Caso 39 es un thriller de terror psicológico dirigido por Christian Albert y protagonizado por René Selweger, Jodell Ferland y Ian McShane. La historia sigue a Emily Jenkins, una trabajadora social dedicada que se enfrenta a uno de sus casos más perturbadores y peligrosos cuando conoce a una niña llamada Lilith Sullivan. Emily es una profesional que maneja numerosos casos de abuso infantil, pero el caso 39 llama especialmente su atención. Se trata de Lilith, una niña de 10 años que muestra signos evidentes de maltrato y abuso por parte de sus padres, Edward y Margaret Sullivan. Emily, convencida de que la vida de Lilith está en peligro, toma medidas para protegerla y contacta a la policía, incluido el detective Mike Barron. Tras un intento fallido de los padres de Lilith por asesinarla, Emily logra que la niña sea acogida temporalmente en su propia casa. Al principio, Lilith parece ser una víctima inocente, pero poco a poco, eventos extraños comienzan a suceder alrededor de Emily. Personas cercanas a ella empiezan a sufrir accidentes inexplicables y muertes horribles. Emily empieza a sospechar que Lilith es más de lo que aparenta ser. Tras investigar más a fondo, descubre que los padres de Lilith intentaban matarla porque creían que ella era un ser demoníaco responsable de causar caos y destrucción a su alrededor. Emily inicialmente descarta estas afirmaciones como delirio, pero a medida que la evidencia crece, se da cuenta de que la amenaza es real. La tensión aumenta cuando Lilith comienza a manipular a quienes la rodean usando sus habilidades sobrenaturales para sembrar el miedo y el pánico. Emily, desesperada por encontrar una solución, busca la ayuda del detective Barron y otros especialistas, pero Lilith siempre parece estar un paso adelante, eliminando cualquier oposición de manera violenta. El clímax de la película llega cuando Emily decide confrontar a Lilith directamente. Usando toda su fuerza y determinación, Emily intenta detener a la niña maligna antes de que pueda hacer más daño. En una batalla final llena de suspense y horror, Emily logra llevar a Lilith a una trampa planeada con la esperanza de destruir el mal dentro de ella. Caso 39 explora temas de confianza, engaño y el peligro de las apariencias, ofreciendo una experiencia cinematográfica llena de giros inesperados y una atmósfera de constante inquietud. La película deja a la audiencia preguntándose hasta qué punto pueden ser reales las fuerzas sobrenaturales y cuánto puede una persona resistir antes de sucumbir al miedo.